Inmenso Austral Salvaje Rico Sustentable Mar Argentino Las características únicas del mar argentino lo convierten en uno de los caladeros más ricos del mundo. Su plataforma continental, de más de 1.400.000 kilómetros cuadrados, con sus dos regiones bien diferenciadas, la Bonaerense y la Patagónica, le otorga una variedad de recursos inigualables y de excelente valor comercial. La ubicación austral de este vasto enclave azul profundo, favorece la preservación de las aguas puras, ajenas a la contaminación de los grandes centros urbanos del mundo. La extensión de sus interminables costas, casi totalmente descobladas, ofrecen la naturaleza en estado puro y salvaje. Su ecosistema templado frío le otorga la existencia de una diversidad biológica con alta biomasa en la mayoría de sus especies. Merluza común, calamar, polaca, merluza de cola y langostino, representan más del 80% de los desembarques totales. También se explotan comercialmente Abadejo, Anchoíta, Merluza Negra, Variado Costero, Vieira Patagónica y otros. A lo largo de sus 5.000 kilómetros de costas, están distribuidos de manera estratégica importantes puertos que cuentan con toda la infraestructura y tecnología para recibir barcos de pesca y realizar de manera eficiente los servicios de tratamiento, conservación y transporte de productos. Desde el Estado, el Consejo Federal Pesquero diseña su política de administración de los recursos pesqueros en procura de un sistema sustentable, en el que no solamente esté garantizada la conservación de las especies objeto de la pesca comercial, sino también donde se encuentren minimizados los efectos que esa actividad humana pueda ejercer sobre los distintos componentes del ambiente. Para lograr sus objetivos, el Consejo Federal Pesquero ha privilegiado en la gestión pesquera el enfoque ecosistémico, ya que el mismo permite planificar y ordenar la pesca de una manera equilibrada, buscando satisfacer las necesidades de la sociedad, pero evitando la pesca excesiva y asegurando su aprovechamiento por las generaciones futuras. En los programas de investigación que conducen a mantener en niveles biológicamente viables las poblaciones de especies explotadas, en las diferentes medidas de administración que buscan mejorar los rendimientos a largo plazo y el desarrollo sostenido de la actividad, en todos los planes de acción nacional que neutralizan los impactos sobre los hábitats y las poblaciones de otras especies, el Consejo Federal Pesquero apunta a lograr en el mar argentino un modelo pesquero productivo y sustentable. Último mar salvaje, mar argentino. Gracias.